Criterios de divisibilidad ¿Esto qué es lo que es? Pues los criterios de divisibilidad me permiten saber si un número es divisible entre otro sin tener que hacer ni una división ¿Vale? Uy, he puesto válida Estaría pensando en una bala Divisibilidad Un número es divisible entre dos Si es par Punto Si es par se puede dividir entre dos O si termina en 0, 2, 4, 6, 8 Que son pares ¿Vale? Imagínate que te pongo este número 37.625 Yo sé si es divisible entre dos o no Solo tengo que mirar el último número Y como es impar No es divisible entre dos Entre tres es más divertido Un número es divisible entre tres Si la suma de sus cifras Es divisible entre tres Por ejemplo 315 ¿Es divisible entre tres? Pues sí ¿Por qué? Porque tres más uno más cinco Es nueve Y nueve es divisible entre tres ¿Vale? 37.625 ¿Es divisible entre tres? Pues sumo Tres más siete más seis más dos más cinco Da veintitrés Y dos más tres Perdón Perdón Dos más tres es cinco Que no es divisible entre tres Entonces Este numeraco No es divisible entre tres ¿Vale? Divisible entre cinco Fácil, fácil Termina En cero O cinco Entre seis Un número es divisible entre seis Si es divisible entre dos Y entre tres A la vez Por ejemplo 372 Es divisible entre seis ¿Cómo lo sé? Porque es par Se puede dividir entre dos Y si sumo las cifras Me da doce Que si la sumo Me da tres Que es múltiplo de tres Entonces 372 Es divisible entre seis Y hay más reglas Pero vuestro nivel No las No sé si las dais o no No ¿La vemos? Venga Esa es la actitud ¿La vemos? Venga Es muy difícil Venga Y da entre siete No, no es difícil Es un poco Recogida Dice Un número es divisible Por siete Atención Dice Si la diferencia Entre el número Sin la cifra De las unidades Entre el número De la cifra De las unidades Y el doble De la cifra De las unidades ¿Cómo? Es cero Un múltiplo O un múltiplo De siete ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner Un ejemplo A ver Vale O sea Por ejemplo El 372 La diferencia Entre el número Sin He puesto De Y es sin El número Sin La cifra De las unidades Y el doble De la cifra De las unidades Es Cero Múltiplo De siete El número Sin la cifra De las unidades Es treinta y siete Menos El doble De las cifras De las unidades La cifra de las unidades Es dos Dos por dos Cuatro Treinta y siete Menos cuatro Es Treinta y tres Treinta y tres No es múltiplo De siete Así que este No es múltiplo De siete Vamos a hacer Otro numerito Doscientos ochenta y siete Le quitamos La cifra de las unidades Veintiocho Menos Dos por la cifra de las unidades Que es siete Por siete Catorce Veintiocho Menos catorce Catorce Que sí Es múltiplo De siete No es tan difícil ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no entendía? ¿Y yo? ¿Pero se lo pone aquí? ¿Tú sabes leer o no? Sí Entonces lee Pero lee Pensando En lo que estás leyendo No leéndolo Por leerlo La diferencia Entre el número Sin la cifra De las unidades Diferencia Menos El número Sin la cifra De las unidades Es veintiocho Y el doble Dos por La cifra de las unidades Que es siete Es múltiplo de siete Venga Dime un número ¿Yo? Trescientos sesenta y ocho Trescientos sesenta y ocho Pues cojo y digo A ver Treinta y seis Menos dos Por ocho Treinta y seis Menos dieciséis Que es veinte No es múltiplo de siete Punto Pin, pan, pin, pan, pin No es varien Segunda y siete Gracias.